Fue centro de generación eléctrica, fundición de metales, fábrica de armas de guerra y almacén de carbón. Símbolo de la expansión industrial a principios del siglo XX, la vanguardia está en su ADN. La antigua Sociedad de Gasificación Industrial del Cerro de la Plata fue diseñada por Luis de Landecho, arquitecto también de edificios emblemáticos como el Hotel Ritz y el Ateneo de Madrid. ACCIONA adquirió este edificio histórico y lo ha rehabilitado junto a los estudios de arquitectura Foster & Partners y Ortiz y León Arquitectos para transformarlo en un icono. Nace así, Ombud. 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 ¡Gracias!